que participa bastante en mis videos y a pesar que es un testigo de Jehová fiel por lo menos tiene comentarios moderados por la cual le permito que comente porque no son decentes como otros comentarios que me hacen otros yo soy hermano del apologista, Mario Mario Chese es mi hermano hay mucha confusión, me pregunta quien soy yo yo soy franco, no es franco soy franco Chese, soy un hermano gemelo son muy parecidos estimados amigos de Youtube aquí me encuentro visitando a Mario en vista que han puesto en cara de juicio la entrevista que hice por por internet, por messenger y me sigue insistiendo que Mario soy yo o que yo soy él y me entienden pues como Luro que es Taco el más burro de todos seguido por Wilfredo Rivera que es la bestia caribeño que es una bestia y es el ignorante hombre que no tiene instrucción que solamente trabaja de trapeador de pisos allá en Holanda porque más no da bueno yo soy el otro mario somos dos él cuelga mis videos en su blog el apologista Mario Chese y mi hermano yo soy franco franco el avasori es franco y Mario es el apologista somos hermanos gemelos nacimos en ese mismo año. Sí, como tú dices, Colima, soy, soy sentientaliano, sí, ya lo publicaron otros, yo jamás lo he dicho, pero se metieron a buscar mi vida, a expurgar quién soy, se metieron a mi Facebook, les dije, va ahí a expurgar. Ojalá fueran así también de dirigentes, inteligentes de poder indagar la Watchtower, igual que se metieron a indagar a mí y a descubrir quién soy. Que no interesa la gente quién soy yo, quieren saber mi mensaje, no quién soy yo, pero hay alguien que me colgó ahí un video, quién es esta apóstata, se llama así, y me ponen ahí mi vida privada. ¡Gracias! ¡Gracias!